En pleno paso fronterizo entre México y Estados Unidos, está siempre el Shrek de Tijuana, un atractivo para cientos de personas que a diario cruzan el límite de lado a lado. Hugo García personifica al famoso Ogro Verde desde hace 10 años para llevar un sustento a su hogar y de paso ayudar a la comunidad. La vida te trae de todo y hay que agarrarla como viene, con una esperanza, un buen sentir de la vida. La idea de personificar al Ogro surgió de la necesidad de recaudar fondos para los tratamientos médicos y quimioterapias de su esposa, quien padece de cáncer. Hugo, un fiel creyente, recibe cada día desde dinero hasta despensas, que al acumularse decide compartir con los más necesitados en albergues, orfanatos y comunidades en abandono por las autoridades. Acaba de llegar ahorita, unos minutos, regalé más de 50, 60 pañales a niños de aquí que también cabecen de, se puede decir, de cositas. Y gracias a las personas que me apoyan, que vienen de Estados Unidos, que me llevan las cosas a mi casa para que yo las done. La historia de Hugo se repite en miles de tijuanenses cada día, una situación que se ha agudizado tras la llegada de la pandemia hace un año al país.